Ya llegó la hora de acercarnos más Te mueves tu cuerpo, siempre tan sensual Pésame suave que tus labios abren dulces Abrezame más fuerte y vamos a bailar Oh nena Vamos a abrazarnos muy despacito Sintiendo como se acelera cada latido Y el corazón nos va llevando sin querer Hacia una mágica y dulce pasión Baila, 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 baila Baila, baila conmigo Mira como respiro ¿Lo ves? Que el tiempo pronto se nos va, se nos va Oh, baila, baila conmigo Quítame todo el frío Toda la noche hasta que salga el sol El sol Oh baby, el tiempo se termina Tenemos ya que decir adiós Deje suerte, decido conocerte Abre par en tus puestos y tenerte Ver en tus ojos el día que pronto amanece Oh nena Vamos a abrazarnos muy despacito Sintiendo como se acelera cada latido Oh, y el corazón nos va llevando sin querer Hacia una mágica y dulce pasión Oh, baila, 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 baila Oh, baila, baila conmigo Mira como respiro Mira como respiro ¿Lo ves? Que el tiempo pronto se nos va, se nos va Oh, baila, baila conmigo Quítame todo el frío Toda la noche hasta que salga el sol El sol Me besas, me hechizas Me elevas, me excitas Te quiero, te quiero Mi más bella flor Ey, déjame que te abrace Ey, ven aquí que te roce Baila, la, 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 la Mi amor Oh, baila, baila conmigo Mira como respiro ¿Lo ves? Que el tiempo pronto se nos va, se nos va Oh, baila, baila conmigo Quítame todo el frío Toda la noche hasta que salga el sol El sol Ella, baila conmigo No, 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 no Whoa, la, 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 la ¡Gracias!